Hay una nueva polémica referida a dos tesis publicadas por la Universidad de Chile sobre la pedofilia que generaron bastante escándalos. Y en aras del alcance que ha tenido este hecho, me gustaría dar mi opinión respaldada en varios estudios sobre el tema. Así que quédate hasta el final del video y no te pierdas ni un segundo que esto va a estar muy interesante. Una tesis es del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Su autor es Mauricio Ernesto Quirón Muñoz y es para optar a licenciatura en Educación Media. Es del 30 de agosto del 2020. Su título, que ya nos da bastante información sobre el contenido de la tesis, es El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Esta tesis trata en síntesis sobre la relación, una supuesta relación de la figura del pedófilo con la educación, a partir de reflexiones que Ernest Scherer se hace en su texto La pedagogía pervertida. En dicha tesis se analizan también dos textos, El banquete de Platón y Emilio de Rousseau. Esto para dar respuesta a lo que Scherer se preguntó hace años. El pedagogo es o debe ser inevitablemente pederasta, o bien, no se puede ser pederasta sin ser pedagogo. En ambos capítulos el autor trata de romantizar la pedofilia. El primer capítulo es dedicado al banquete de Platón, donde la figura principal es Sócrates, que por cierto, su interpretación es tergiversada y pervertida porque no hizo un análisis de lo que quería transmitir Platón en su escrito cuando se refería a la palabra amor. Y es que para el autor de esta tesis el único significado que tiene la palabra amor es en un contexto sexual. Es decir, cuando se refiere a que los discípulos de Sócrates lo amaban, eso lo traduce a un deseo sexual. En este capítulo destacan ideas del tipo, la figura del pedófilo se transforma en la de un maestro, el pedófilo se convierte en maestro por conocer la verdad del amor, se desdibuja la idea original de un pedófilo como pederasta, y transitamos a un profesor astemio asociado a la transmisión de la verdad, entre otras, por esa misma línea. Es importante saber acá que independientemente de la interpretación tergiversada que ha hecho este señor, los grandes pensadores no eran dioses, eran humanos, y como humanos se equivocaban. Y sus pensamientos no hay que tomarlos como leyes absolutas que definan la sociedad por los siglos de los siglos. Supongamos que los antiguos griegos pensaban que la pedofilia tenía un vínculo directo con la educación, cosa que no demuestra este autor, pero bueno, sumamos que los griegos hayan creído eso. Eso no significa que esa escala de valores es la que tenemos que aplicar nosotros, y no justifica para nada que sea lo correcto. Precisamente de esto hablé en mi video anterior, que algo sea aceptado en una época no significa que tenga que ser aceptado ahora. En su momento la esclavitud fue aceptada, por ejemplo, y ahora no lo es. En el capítulo 2, referido al escrito de Rousseff, critica la postura del filósofo por aconsejar no darle ninguna oportunidad al niño de pronunciarse sobre su sexualidad. El autor de la tesis responde a esto haciendo una exhortación a normalizar que los niños puedan reclamar el goce del adulto porque los niños son pervertidos. Pero algo muy curioso sucede después cuando el autor de la tesis analiza este fragmento. Velad pues con cuidado sobre el joven. Él podrá protegerse de todo lo demás, pero a vosotros corresponde protegerlo a él. No lo dejéis solo ni de día ni de noche, acostados por lo menos en su cuarto. Esto el autor de la tesis lo interpreta como que Rousseff está exhortando a la vigilancia del niño para que el niño no sea abusado por un pedófilo, para que no lo violen, etc. Pero es que eso no es para nada lo que quiso decir Rousseff. Si van al libro de Rousseff, un poco más abajo, dice lo siguiente. No os podéis imaginar la docilidad de Emilio al llegar a los 20 años. Repito, la docilidad de Emilio al llegar a los 20 años. ¿Qué diferente pensamos? Yo no comprendo que pudiese serlo a los 10. Porque a esa edad, ¿qué influencia tenía yo sobre él? He necesitado 15 años de cuidado para conseguirlo. O sea, que estamos hablando de un Emilio de 20 años. Rousseff no nos está hablando de un niño ni del deseo pedófilo del pedagogo. El autor de esta tesis distorsionó totalmente lo que quiso decir Rousseff. Es que de hecho, Rousseff ahí nos está hablando de un joven de 20 años y de la masturbación. Y no está prohibiendo la dimensión sexual de ese joven. Si analizas lo que está debajo del fragmento en el texto de Rousseff, se dan cuenta de lo mal interpretado que está el análisis del autor de esta tesis. Porque en realidad lo que está haciendo el pedagogo es velar, porque no sean exageradas, esas pasiones internas de su estudiante. Ustedes me entienden cuando yo digo pasiones internas, ¿no? O sea, someterlas hasta que tenga una mujer que al final de la obra es Sofía. Y el autor de esta tesis ahí lo ve todo como un acto pedófilo. En base a esto, el autor de la tesis sigue montándose sus películas con que si el deseo de un pedagogo vigilante es un deseo pederasta porque desea cada órgano de placer de su estudiante, la astucia del pedagogo es absoluta, se vuelve pederasta para secuestrar la sexualidad del menor. En fin, una locura todo. Al final de la tesis tiene un epílogo donde dice Hoy no es difícil para un alumne encontrar fotos, videos de un profesor erotizando su cuerpo, erotizando su cuerpo en redes, incluso haciendo porno. Claro, yo no sé qué tipo de profesores han tenido ustedes, ni qué tipo de profesores ha tenido este señor, pero yo por lo menos sobre los profesores que he tenido no he visto eso ni creo que sea algo común en los profesores. Además, que el autor dice esto sin pruebas de ningún tipo, vamos, se lo inventa. Y sigue diciendo El agua del trabajo virtual y la pedagogía en redes sociales nos obliga a los profesores a preguntarnos sobre nuestra sexualidad. ¿Qué sucede si un alumno se masturba con mi cuerpo virtual? ¿Qué dice de mí un adulto y profesor si no dejo de producir porno a sabiendas que alumnos míos lo ven? Y sigue ahí con la... Es que claro, es que... ¿Qué profesor se hace una... ¿Qué profesor se hace ese tipo de preguntas? Yo de verdad... En serio... Y no, y de dónde, de dónde este señor saca esas preguntas. Porque claro, ¿qué análisis empírico, qué proceso mental ha llegado a hacer este hombre para llegar hasta esas preguntas? Yo creo que esas no sean las preguntas típicas que sea un profesor. No sé, supongo yo. Entonces, al final, el autor de la tesis termina respondiendo la pregunta que se hizo al principio. ¿Qué relación guarda la educación con la pederastia y la pedofilia? Deseo de producción sexual del niño, pero también del adulto. La educación se ha construido imitando al amante de niñes, pero siempre negándolo. La historia de la educación es una historia de la pedofilia negada. Escribid historias de la educación desde vuestros deseos. Pero, profesores que me estén mirando, aquí hay una tesis de la Universidad de Chile donde concluye que la historia de la educación es una historia de la pedofilia negada. Ojo, una tesis aprobada para ser profesor. Pero no es la única tesis sobre este tema. Hay otra tesis del 2016 que, según el autor de la tesis que acabo de analizar, fue muy influyente. Bueno, no va a ser influyente. Que, precisamente, también es de la Universidad de Chile. Y la vamos a analizar brevemente por acá. Esta otra tesis es igual de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Su autor es Leonardo Alfonso Alce Vidal. Y es para optar al grado de Magister Mención Estudio de Género y Cultura en América Latina. Es del 2016 y se titula Pedófilos Infantes, Pliegues y Repliegues del Deseo. Les empiezo leyendo la dedicatoria de esta tesis. Dedicado a los niños y niñas de deseo inquieto. Para que alguna vez puedan tocarse y ser tocados sin miedo ni culpa. Claro, a ver, yo he visto cosas raras en mi vida, yo he leído cosas raras, pero es que a veces esto me supera un poco. A los pedófilos de deseo culposo para que exorcicen su malestar y sus temores por amar a quienes aman. Vamos a hablar de manera general de esta tesis. Esta tesis, que está bastante amplia, son como 200 páginas, tiene cuatro capítulos. El primero es sobre lo que el autor llama el giro pedófilo. Y propone como una forma de analizar las relaciones entre adultos e infantes. En el segundo capítulo, hace una amplia revisión de cierta literatura y de ciertos desarrollos cinematográficos que se involucran con el tema de la pedofilia y de la infancia. El tercer capítulo es referido a los medios de comunicación, en particular la televisión y los periódicos. Ahí, por ejemplo, se analizan dos programas de televisión que trataron el tema utilizando la pedofilia y el abuso sexual como si fueran sinónimos. Y el capítulo cuatro trata sobre los discursos normativos sobre el tema en el derecho, la historia, la psicología y la pedagogía. Ahora bien, vamos a centrarnos en lo que es la idea esencial de todo esto que a mi entender está clara desde el resumen cuando dice que la tesis es una apuesta reflexiva sobre la infancia que apela a una nueva representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo. Y en la introducción también, referido a esto, habla de que el niño se concibe como que tiene ausencia de voz, como que tiene inocencia y que esto no aplica a la figura del pedófilo, que se sigue viendo como un enfermo que está en la vereda apuesta de la infancia para poseerla de manera abusiva. Hay un fragmento también que dice los límites del pensamiento son, por lo tanto, un tópico más que necesario de revisar, ya que ellos sustentan en la realidad diversos límites a la vida de las personas. En este caso, la libertad sexual de los infantes y por reversión de los adultos que aman a estos infantes. El problema de todo esto es que este señor ve la libertad sexual de los infantes y la libertad sexual de los adultos que aman a los infantes, ve que eso es una cuestión innata del pensamiento que tenemos los humanos. Vamos, como si fuera algo cultural o un prejuicio. O sea, nunca se le pasó por la cabeza que un niño no tiene la madurez mental suficiente para responder a insinuaciones sexuales. Ve al niño como un sujeto sin voz en vez de verlo como un niño que no tiene un adecuado desarrollo psíquico y físico para practicar un acto sexual. Y ve al adulto como ese sujeto que no tiene la libertad sexual en vez de verlo como un adulto que si utiliza esa libertad sexual estaría abusando del niño, porque el niño no tiene la capacidad mental para hacer eso. Eso es peligroso porque el autor se escuda en que no todo acto sexual conlleva a un trauma para el niño para justificar el acto sexual. Incluso en varias ocasiones hace comparaciones al tipo, no hay un discurso en defensa de los niños que son sometidos al yugo de las matemáticas. O, es natural que un niño reaccione de forma diferente a experiencias diferentes que no forman parte de lo cotidiano. Y pone como ejemplo el primer día de clase en la escuela de un niño, que el niño llora, grita y se siente triste. Para este autor, en base a que hay varios casos donde la actividad sexual del adulto con el niño no está acompañado de miedos, violencias o coacción, para él es más probable que lo que consideremos abuso sexual sea en muchas más ocasiones una realidad extraña, vivida más apaciblemente que el primer día de ingreso a la escuela. Pero es que si nos ponemos a analizar esta analogía, que para mí es una analogía muy mala, el hecho de que algo no deje trauma, y me refiero a los casos donde el abuso sexual no ha provocado trauma, eso no quita que no sea inmoral. Lo que pasa es que, como dijo el autor del mismo estudio que cita, en el saber científico hay una extendida creencia popular que lo inmoral es nocivo. Y a mi modo de ver, es esa misma creencia lo que lleva al autor de esta tesis a pensar que al no ser nocivo hay que considerarlo moral. Y no, para nada. Es inmoral por el hecho de que el niño no tiene la madurez física y emocional para dar su consentimiento, independientemente de que le cause trauma o no, o de que le guste o no. A ver, para que quede más claro, les pongo un ejemplo. La necrofilia, tener relaciones sexuales con cadáveres, no le hace daño al muerto. El muerto no siente, no es nocivo para él. Pero el hecho de que no sea nocivo no hace que deje de ser inmoral, porque lo que lo hace inmoral es la presunción de que la persona no habría consentido ese acto cuando estaba viva. Además de que la necrofilia es un trastorno. ¿Qué le vas a decir al necrófilo? No te sientas culpable por tu sexualidad, no le haces daño al muerto, ve y expresa tu sexualidad. No, una persona con sentido común lo que dice es ve al psicólogo que estás mal. Y de igual manera, si alguien tiene impulso o conductas excitantes, intensas o recurrentes que involucran niños, tiene que ir también por ayuda profesional. Y lo peligroso de este autor es que empieza romantizando la pedofilia y termina considerando que tener relaciones sexuales con niños no es un abuso sexual. Incluso en la misma tesis, en el anexo 2, hay un artículo que él hizo que fue aceptado para su exposición en el coloquio de Magisterio de Estudios de Género y Cultura de la Universidad de Chile. Hay un fragmento interesante que me gustaría destacar. Primero dice, Perfecto, en esto estoy totalmente de acuerdo. Y eso lo vamos a ampliar más adelante, pero voy a seguir leyendo para que ustedes vean. E incluso, un pederasta, pese a ser un criminal por derecho, no necesariamente es un abusador sexual de hecho. El abuso sexual requiere un sujeto abusado, no la mera presunción de que hay abuso por características ajenas a la víctima. Y ahí es donde falla totalmente en la actitud de no considerar la práctica sexual con niños como un abuso sexual. Porque fíjense, yo estoy de acuerdo con que el pedófilo, por el mero hecho de sentir atracción sexual por un niño, ni es un criminal, ni es un abusador sexual. Tener una atracción sexual pedófila no significa necesariamente que esa persona no tenga control sobre lo que hace. Ellos no son culpables de sus deseos, pero sí son responsables de sus actos. Y como que la pedofilia no es una alteración psicótica de la realidad, el pedófilo puede distinguir entre un adulto y un niño, entre lo legal y lo ilegal, entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo que tiene que quedar claro, que a estas dos personas no les parece que no les ha quedado claro, es que si un pedófilo comete cualquier tipo de acto sexual con un niño, está abusando de un niño. Es un delito y tiene que ir preso. Es importante añadir también que a pesar de que la APA, la OMS, el DCM consideran la pedofilia como un trastorno, hay algunos estudios que consideran como una orientación sexual. Richard Green, por ejemplo, considera que un pedófilo que cohibe su deseo, su comportamiento, dentro de cualquier límite legal o moral, no tiene un trastorno a través de su sentimiento. Hay otros estudios también por esa línea, sosteniendo que ninguna de las parafilias, incluida la pedofilia, debe clasificarse en la lista de trastornos del DCM. O los que además de sostener que el DCM no define la pedofilia correctamente, consideran la pedofilia como una orientación sexual por edad. Por otra parte, están los que sostienen que la pedofilia encaja en la etiqueta de enfermedad y defienden su continuidad en el DCM. Y es interesante destacar también que existe evidencia de que la mayoría de abusos sexuales a niños no es perpetrada por pedófilos. Ahora, yo personalmente veo muy peligroso y estoy en desacuerdo con utilizar el término orientación sexual para la pedofilia. Debido a que es un término más bien referido a la preferencia sexual de personas que si actúan con consentimiento no tienen ningún problema legal o moral. Cosa que no sucede con la pedofilia. Es decir, si defines la pedofilia como una orientación sexual, tendrías que dejar bien claro que actuar sexualmente acorde a esa orientación sexual es inmoral e ilegal. ¿Qué pasa con todo esto? Que se manipula mucho por movimientos que están a favor de la pederastia para justificarla. Por ejemplo, Namba, una asociación totalmente aberrante. Es la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Chicos, que bajo ese nombre promueve la pederastia. Por eso hay que establecer unas pautas bien claras. Hay que conocer la diferencia entre pedofilia y pederastia. Porque debido a la mala información hay muchas personas que llaman pedofilia a todo lo relacionado con el tema. Llamar a todo pedofilia lo único que trae es confusión e ignorancia. Y es esa confusión la que provoca que muchas personas anden lanzando consignas pidiendo la muerte a los pedófilos o que otras personas puedan leer estas dos tesis y no darse cuenta del momento que te están intentando manipular para que veas bien un abuso sexual. Es muy importante que sepan que a los pedófilos no hay que discriminarlos, no hay que estigmatizarlos, pero tampoco hay que romantizarlo. A los pedófilos hay que decirles que busquen ayuda psicológica. No puedes decirle al pedófilo que es libre para expresar su deseo y que tiene que mostrar su deseo al niño y peor. No puedes decir que la pederastia definida como la práctica sexual con un niño no es un abuso sexual. Porque un niño no tiene la madurez emocional suficiente para responder libremente a las insinuaciones sexuales ni está intelectualmente preparado para eso. A ver si queda más claro. Si estás aprovechándote de una cualidad de un ser humano, en este caso la cualidad es que sea menor de edad y por consecuente, como dije, no tiene la madurez mental suficiente. Si te estás aprovechando de eso para un beneficio propio, eso es abuso. Y como que es para un beneficio sexual, es un abuso sexual. Yo de verdad que no sé cómo estas personas que hacen estas tesis no se dan cuenta de eso. No, no, no sé. El pederasta se aprovecha de la ingenuidad y la inocencia del niño para perpetrar su abuso. Eso es delito y merece que caiga sobre él el peso de la ley. En fin, lo preocupante de todo esto es que mientras hay pedófilos que buscan apoyo terapéutico porque son conscientes de que la práctica sexual con un niño es un abuso, mientras hay profesionales de la sexología y la psicología queriéndoles brindar herramientas a estos pedófilos para que vivan una vida saludable mentalmente y no delictiva. Hay dos tesis de la Universidad de Chile, una diciendo que los profesores quieren ser pederastas y otra diciendo que la pederastia no es un abuso sexual. En este video no quise hacer un análisis profundo de las dos tesis, sobre todo no hice un análisis profundo de la segunda porque era bastante extensa. Pero hay muchísimos puntos claves que merecen ser tratados y analizados a detalle. Por eso me gustaría decirles a todos los que vean este video que tengo planificado hacer un espacio en Twitter para que así tú puedas ampliar sobre el tema, puedas hacernos preguntas a nosotros y establecer un buen debate al respecto. Voy a dejar el enlace de todas mis redes sociales, especialmente Twitter, en la descripción de este video para que puedas conocer todos los detalles del espacio también, la fecha, la hora y participar. Les dejaré la bibliografía de todas las fuentes citadas en este video y el link de descarga. Tengo entendido que las dos tesis fueron borradas del repositorio de la Universidad de Chile, pero si alguien quiere adquirirlas, las voy a dejar en mi canal de Telegram. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides dar like, suscribirte a este canal y comentar tu punto de vista sobre este tema. Chao.